Hola a todos, bienvenidos a este canal, un día más. Hoy os traigo un tutorial super especial y es como poner uñas postizas y pestañas a Sofía, la baby Yoda novia de Yodin, ¿sí? Así que por favor, si os gusta el video, dadle like y compartid, así haremos muchas más cositas guays. Os enseñaré los productos que estoy utilizando, ¿vale? Tengo lo que es un agua micelar, que ya sabéis, el agua micelar sirve para sacar el maquillaje, ¿vale? De, claro, la piel normal, los seres humanos. Pero también me he dado cuenta de que para sacar algunos tipos de maquillaje en el baby Yoda también va muy bien. Así que utilizo el agua micelar y por supuesto un poquito de alcohol. Utilizo un poquito de alcohol porque hay cosas que son, como por ejemplo el pegamento que viene en las uñas postizas o en las pestañas, se le enganchan mucho en el material de los ojos. Entonces me va muy bien para poder sacarle. Le he retirado previamente las pestañas, ¿ven? Estas son las pestañitas que llevaba, ¿vale? Y le limpié con un poquito de alcohol por aquí y con el agua micelar por aquí arriba que tenía sombra de ojos. Entonces se lo saqué. Y ha quedado así de precioso y brillante los ojitos. ¿Ven? Ya está limpito y sin pegotes del pegamento. Para las uñas, pues resulta que las uñitas también tienen mucho pegamento, las uñas postizas. Entonces para poder sacarlo bien, lo que estoy haciendo es mojarlo con alcohol. Cojo el alcohol y lo retiro un poquito. Entonces una vez hayamos sacado todo el pegamento de las uñitas, podremos ponerlas nuevas. Las uñitas nuevas que le he conseguido a Sofía, como estamos en plena campaña navideña, pues son unas uñitas con decoración de Navidad. ¿Veis? Quedará precioso. Vamos a abrir las uñas. Las uñas postizas. Ya tengo sus uñitas preparadas. He limpiado sus deditos del pegamento viejo. Y ahora he decidido poner en el dedo gordo este, que, si lo podéis ver bien, es un pingüino. Un pingüinito, que la verdad está precioso. Y lo pondré en los dedos gordos. ¿Ven? Estas uñas postizas ya vienen con pegamento. Así que no es necesario aplicar ninguno. Vienen con un pegamento allí, en la parte por dentro, en la parte interna de la uña. Así que solo es poner y ya está. ¿Ven? Así queda. Cuando le pongo. Así. Y para las demás uñitas, pondré estos que son como de rayas. ¿Ven? Así. Pero este está muy grande. Es como una para dedo gordo. Cogeré una más pequeña. Esta. Ay, mira, se me ha enganchado a mí. Y al segundo dedito. Ay. Es precioso. Mirad. Mirad qué preciosidad. Qué monada. Y. Uno de estos pequeñitos para el tercer dedito. Aquí. Y listo. Mirad, ya tengo la primera manita. ¿Veis? Ya tengo los tres deditos. Vale. Vamos a hacer la segunda manita. Cogemos el mismo, el de pingüinito. Súper fácil. Madre mía. Listo. Ahora. Mirad. Así queda. Precioso. Y ya tiene las, las uñitas listas. Ahora. Pasamos a lo que son las pestañas. ¿Vale? Yo le he comprado. Estas. Que he encontrado. En una tienda de. Artículos femeninos. Entonces. Procederemos. A ponérselas. Que la primera vez que le puse pestañas. Pensé. Madre mía. Esto es. Complicadísimo. Nunca lo lograré en mi vida. Yo nunca me he puesto pestañas postizas. Entonces. No sabía bien cómo iba. Bueno. El primer video de TikTok que hice con. Con Sofía. Sale con las pestañitas. Al revés. Y una seguidora me dijo. Oye. Que las tiene al revés. Y entonces lo corregí. Pero. La verdad es que no. No tiene complicaciones. Una vez que ya. Has puesto una. Las siguientes son fáciles. Entonces. Cuando compras unas pestañas postizas. Ya vienen. Ya vienen con. Como un pegamento. ¿Vale? En. En lo que son los pelillos. Pero aparte también. Hay algunas. No todas. Las. Las pestañas. Llevan. Un pegamento. Para pestañas. ¿Vale? Esta en este caso. Viene con el pegamento. Pero ya he comprado otras. Que no venían. ¿Veis? Así. Ha quedado. Este primer ojo. ¿Vale? Estas. No son. Extremadamente largas. Ni muy anchas. ¿Vale? Solo llegan hasta aquí. Pero hay otras que llegan hasta. La punta del ojo. Bueno. Para ahí está bien. Tampoco me interesa. Que sean demasiado llamativas. Vamos a poner la siguiente. ¿Vale? Sobre todo. Cogerlo con mucho cuidado. Porque es. Algo sensible. Se pueden romper. Y nada. Y poner. Empezar por un rinconcito. Y seguir con el otro. Yo aquí. Empiezo por esta puntita. ¿Ven? Y lo voy dejando caer. Por aquí. Y ya está. Listo. Es muy fácil. No tiene complicación. ¿Vale? Y así queda. Está preciosa. ¿Verdad? Y ya está. Luego si quieren. Pues pueden ponerle un poquito de rímel. Para darle un poco más de color. O de volumen. O de volumen. Pero bueno. Yo creo que está. Genial. Y ya está. 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 espero de todo corazón que os haya gustado este tutorial, vale haremos muchas más cosas nuevas recordad, ahora tenemos nuestro setup gamer montado y haremos videos, partidas streaming tanto aquí en Youtube como también en Twitch así que estad atentos, ok un beso y feliz navidad